Muy buenas mis chicos, bienvenidos de nuevo a los momentos de Rie y aquí estamos una vez más en Roblox Pero esta vez en un juego que no me acuerdo ahora mismo como se llama Skate de Camping, Skate de Camping creo que era En Roblox, sí Y con SoF ¡Hola! Y entonces estamos aquí para hacer un mega super skate veraniego ¿Por qué no vamos de camping? Fiesta, fiesta No, aquí no Entonces esta es mi caseta, me pido esta ¿Tú cuál te pides? Son dos iguales No, no, no Es una caseta que no se puede traer Sí, yo tengo aquí un sofá, mira, ven En serio No, en realidad te voy a decir dónde están nuestras casetas Están al otro lado del mapa y hay que cruzarlo para conseguir llegar al camping Ah, claro Vale, quiero empezar El último que llega es el perdedor Mierda, me he caído ¿Qué pides voy a hacer la vida? Ay Dios Bueno, seguimos Me gusta la comida El último que llega es un ganador ¿El último? No, no, no Yo no me he caído el día ¡Hucho, que me he muerto! ¡Oh, qué penita! ¿Qué es esto? ¡Un patito! Espérate Si tú me das tu patito durante estas vacaciones Te libras de mí o te seguiré toda la noche Si tú me das tu patito durante esta vacaciones Tengo tu patito Quiero tu patito Dame tu patito Ahora es mi patito ¿Dónde estás? ¿Eres un loser? ¿Dónde estás? Voy para allá Es que jugaba en... ¡Uy, que te va saltando! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Espera, espera! ¡Espera, espera! Te vas a ahogar patito Espera, patita tú Es que jugar en el móvil es muy difícil No games, pone ¿Qué pasa aquí? ¡Oh! ¡Oh! ¡Sheesh! ¡Lucía ha muerto conmigo! Eres la mejor crack, dice ¡Uf! Llegué Venga, seguimos ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Espérame, por favor! ¡Cico! ¡Auzona! ¡Espera! ¡Espera! ¡Uy, venga! ¡Vuelvo atrás! ¡Porque el piso de nuevo! ¡Vuelvo para atrás! ¡Vuelvo para atrás! ¡Vuelvo para atrás! ¡Vuelvo para atrás! ¡Porque no estás pisando los botoncitos amarillos! ¡Wey! ¡Wey! ¿Qué cosa es que iba a decir eso? ¡Me voy a ver en tuyo! Bueno, voy a buscarte ¡Va, voy! ¡Si tú me das tu patito! ¡Durante estas vacaciones! ¡Dios mío, qué difícil con el móvil! ¡Ya, ya, ya! ¡Si tú eres el ganador! ¡Echo, no! En realidad, yo creo que da igual No mueres Antes tú tocas el tronco y no pasaba nada Es un poco troller ¡Que fuyera! ¡Que fuyera! ¡Hack! ¡A ver! ¡Oh! ¡Qué perro! ¡Qué troller soy! ¡No mames, wey! ¡Pinche pendeja! Pero venga, te lo hice de manera que empezabas aquí Ah, que no puedo tocar arena ¡No! Parecen anillos más que neumáticos, ¿eh? ¡El anillo va cuadrando! ¡El hermano JG está por aquí! ¡Vamos a darle un saludito a los hermanos JG! ¿Hermano GJ? ¿O JG? ¡J! ¡Soy bilésica! ¡Era GJ! ¡A los hermanos JG! Y digo Bueno, bueno, bueno ¿Qué tenemos aquí? ¡Una puerta para escalar! ¡Uh! ¡Yupi! ¡Me he perdido! ¿Eh? Sigue recto ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Trucaso! ¡Uh! Hay que entender Y tengo que decir Que mi querido novio Está, eh... Jueando con el móvil ¿Quién es? Y por eso está el loser ¿Quién es? No está acostumbrado a jugar con el móvil ¡Ay, Dios! ¡Oh! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios, Dios! ¡Oh, 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 Dios! Uy, qué mal ritmo he llevado ¡Horrible, horrible! ¡Venga! ¡Vamos por aquí! ¡Por aquí! ¡No! ¡Por el amor! ¡De esa mujer! ¡De ese patito! ¡Si tú me das tu patito! ¡Durante estas vacaciones! ¡Quítate de pendeja! ¡Tá! ¡Oh, güey! ¡Hermano! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, güey! ¡Corre, corre, güey! ¿Esto qué? ¡Uy! ¡Pero por qué me muero, güey! ¡Por qué te has muerto! ¡No puedes tocar los troncos! ¡No, no puedes tocar nada! ¡Sí, los árboles sí! ¡A ver, tengo que tocar el tronco! ¡No, no! ¡Eso es mi jugada! ¡Cati, güey! ¿Me vas a dar mi propia medicina? ¡Uy, Dios! ¿Esto qué es? Aguante, madre, que suben para arriba Ten cuidado Deberías tener, eh, cuidado Eh, ¿qué dijo? ¡Corre! 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 ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Tú me toca el agua! ¡Uy, uy! ¡Tienes que meterte en el último charquito! ¿Qué ocurre? ¡No! ¡Mentiroso! ¡Me ha pillado, me ha pillado! ¡Oh, Dios, furbo! ¡Te gusta el furbo! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Que vas corriendo! ¡Después dice que te esperes, eh! ¿Cómo? ¡Adiós! ¡Lucía, mojó! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Oh, Dios! ¡Pelotita! ¡Que es que acá hay pelota! ¡Hay pelota, eh! ¡Que dispara! ¡Tres, dos, dos! ¡Uy! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh! ¿Sabes una cosa, Epi? ¿Qué, Sobs? Tiene cuatro años y seguirá diciéndome Epi Bueno, pues, andió porco otra vez ¿Qué? ¡Uuuu! Eh, me encanta tu animación ¿Sí? Sí ¿A que está chula? Soy súper divertida caminando Soy súper graciosa Yo soy sigilosa como un ninja Y patosa como un pato ¡Uuu! Sí, porque los niños Los niños suelen ser muy poco patosos Bueno, por no decir nada patosos ¿Y tú, ni en vez, pues? ¡100 likes, 100 likes! ¿Cuántos? ¡100! ¡Ahí lo ponen, ahí lo ponen! ¡100 likes! ¡Hay que dejar! ¡100 EFI likes! ¡No! ¿Qué pasó? Que he cruzado todo el campo Y estoy del revés Y me he ido para atrás ¡Ay, por favor! Eso ya no es culpa del móvil, eh ¡Ay, que pisa el agua! ¡Ay, que pisa el agua! ¡Ay, que pisa el agua! ¡Ay, que pisa el agua, por favor, eh! ¡Ah, vale! Mira, estaba así ¡Ay, Dios! Y he dicho ¡Hola, mi me de campo! Y digo ¡Aquí! ¡Pira, Wimbo! ¡Pira, Wimbo! ¡Pira, Wimbo! ¡Pira, Wimbo! ¡Campoza! Espérame Hazlo por Pío Si estoy aquí No le has dicho ni un hola a mi Pío ¡Hola, Pío! No te escucho Estamos muy lejos ¡Ah, si estoy ahí enfrente! ¿Qué pasa que los pájaros son sordos o qué? ¡Hombre, el mío sí! Mira, ¿te gusta mi mochila, Pío? Espérate, espérate ¡Ahora! ¡Aquí está! ¡Te gusta mi mochila, Pío! ¡Claro! ¡Ah! ¡Ah, que está súper chula! ¡Sí! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah, mam, mam! Se ha escuchado algo Se ha escuchado algo Por ahí ¡A ver! Alguien que se ha suscrito algo Eh, stop playing Para de jugar ¿Por qué? Eh, tengo que hablarle a este hombre Espérate ¿Qué dice? ¿Qué más divertido ir hacia el lago? ¿Hacia el lago? Sí ¿Cómo hacia el lago? Hacia aquí Hacia aquí Vamos, vamos Que nos queda un largo camino Voy para allá, voy para allá Estoy en los Danus ¡Cómeme el Danus! ¡Ah! Dile, dile a Pío que coja Y te lleve volando Pío, puede... ¡No! ¡Oh! He visto cómo ha caído Tengo aquí parte de tu cuerpo Y tu pantalón Oye Poco de gracia Que mi pantalón ha costado cinco robos Eh, eh Y mi bañador también ¿Sí? Aquí está súper chulo Sí, está barato Me encanta tu parte de abajo ¡Uh! Casi me caigo ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Uh! ¡Vamos, chicos! Te está animando aquí Lucía ¿A mí? Sí Pero hermano, estoy muy triste Mira, veo la meta La meta de colorina Esto parece una bandera gay, ¿no? A ver La bandera del fondo Tu destino es ser feliz Fiesta, fiesta Pluma, pluma gay Ahora sí, ¿no? Pluma, pluma gay Ahora sí pega ¿Dónde está la bandera? Que no la veo Ahí, al fondo Mírame allí ¿Qué he visto Darkon tiene? Ah, no, es aquí verdad ¡Ah! ¡Es verdad! Esa es mi bandera, güey No te imaginas ¡Hostia! Eh, Karim ¿Qué ha pasado? No sabía eso de ti Si no me hubiera estado contigo ¡He muerto! Mira, mira ¿Para que un flotador? Yo tenía un secreto, perdón ¡Maldito hermano JG! Me ha tirado ¡Hermano JG! Por favor, ¿eh? Bueno, JG como tú quieras llamarlo Ah, verdad ¡Era que... ¡Era que jodos se te ha pegado! Vale, vamos por aquí Ahora, el azul El azul ¡Olé! Lo he adivinado Pero, pero, pero Dime, dime los colores Dime los colores ¡Ah! ¡Me lo están diciendo! ¡Me lo están diciendo! ¡Ay! ¡Qué malo lo acabo de ver! No, no, no lo has visto Que no Sí, sí Esto no lo has grabado, ¿verdad? Sí, lo he grabado Y Lucía también lo has grabado No, pero es que no me ha hecho Con el móvil Venga La mochila pesa mucho ¿Sí? ¿Te la llevo un poquito? ¡No! Que si no me roban las cosas ¡Sí, vale, sí, que yo obviamente! ¡Oh! ¡No! Es que me roban las cosas ¡Ay! ¡Ay, Dios mío, wey! Pero no, mami Pero si yo pasé por el azul ¡Ah, pinche pendejo, wey! ¿Qué? Yo pasé por el azul antes ¿En serio? ¿Te has grabado? Te lo prometo ¿Te has grabado? Sí Y ahora es malo ¡Ahora es el azul! El azul ¡Olé! Lo adivinao ¡Uh! ¡Donut! ¡Donut! ¡Uh! ¡Donut! 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 ¡Uh! ¡Qué timazo! ¡Qué timazo! ¡Pringao! Eso no vale, wey ¡Qué pringao! ¿Por qué me he pasado a mí estas cosas? ¿Y por qué tengo que volver a cruzar los palos estos? ¿Por qué me voy para atrás? ¿Por qué no te logueaste ahí? ¿No me logueaste? ¿Cómo chihuahua? ¿No te has logueao? A ver, a ver, salto, 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 salto Se ha logueao, reseteao, no sé cómo se dice, ¿cómo se dice? No sé, es un checkpoint Eh, check point, check point ¿No te has check pointeao? Un pío que se hunde Vale, vale, vale De hacerme suerte, cruza los dedos Venga Venga, va Vente pa' atrás Me he caído por medio de un nano Uy, yo me quedo aquí Qué triste Qué triste Mira, una cosa, quedate en el segundo tono Lo que mira se me ha pillado Sí, es verdad, es verdad, es verdad No No puedo Jugá con el móvil y un poco caca Mira Ahora Venga Mira, otra vez No, para, para, para Que si no se te Para ahí No, si es que estoy parado Pero es que no me se mueve Pues, espérate Yo te estoy viendo, espérate Eso porque hay mucha gente con Instagram Ahora No, salta Ahora Ay, ahora no hace nada ¡Salta! ¡Quién está ahí! ¡Quién está ahí! ¡Quién está ahí! ¡Pendejo! ¿No? Está ahí, güey ¡Vamos! Vete, vete tú Te veía en el agua, eh Te veía en el agua ¡Ay, Dios! Me ha dado hasta dolor de barriga y todo De los nervios que estaba cogiendo ¡No! ¿Por qué, güey? Me la pasa tú A ver, a ver, güey El antiguo narrador se cansó de esperar Y tuvieron que contratar a uno nuevo ¡Uy! ¡Lo conseguí! ¡Lo conseguí! Mira, se vale ¡Por fin! Hemos grabado Mira, yo creo que lo mejor que puedo hacer es ponerlo todo a cámara rápida En plan ¡Fuuu! ¿Todo lo que ha pasado? ¡Dios mío! ¿Llevamos? ¿Me dio ahora por lo menos, no? ¡Dios mío! ¡Dios mío! Me quedé ahí medio año ¡Dios mío! Espérate, todavía no... ¡Intente pasárselo de otro! ¡Shet point! ¡Shet point! ¡Shet point! ¡Shet point, por favor! ¡Wow! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Por Dios! ¡Ahhh! ¿Qué pasa? ¡Desaparece el puente! ¡Oh! ¡Ahhh! ¡Qué guapo estaba el tuyo! ¡Desaparece mis pies! Mira, mira, voy tal cual ¡Uy! ¡Uy! ¡Te he intentado trolearme, que he caído! ¡No! ¡No! ¡Te han caído! ¡Tú está listo! ¡Madre mía! ¡Nos hemos pegado un montón, eh! ¡Esperándote! ¡Sí, tío! ¿Os parece que ustedes se ponían... ¡Yo te veo lo que pone! ¡Y la sorrisita con la gotita! ¡Yo te veo lo que pone! ¡Muy buenas! ¡Estamos aquí todos para reuniros en la fiesta de los helados! ¡Tenéis que superar todo! ¡Es broma! El helado está por toda la playa Y... Y se ve delicioso, pero... Creo que es como que te resbala ¡Ten cuidado porque resbala algo así! Creo que... ¡Ponte aquí una fotito de veranito conmigo! ¿De qué? ¡Patuita! ¡Ponte aquí conmigo una fotito para verano! ¿Dónde estás? ¡Atrás! En la hamaca Pero digas que suscriptores son un poquito impaldados ¡Ah! ¿Qué pasaría una foto conmigo? ¡Ahí! ¡Fotito patuita! ¡Patuita! ¡Venga, seguimos! ¡Vámonos! ¡Oh! ¡Que te hace lo mismo que yo! ¡Me has troleado! ¡No has podido! ¡No has podido! ¡Me has tirado! ¡Oh! ¡Ay! ¡Oh! ¡No vayas por el helado! ¡Vete por la hamaca, güey! ¡Y luego para el parasol, güey! ¡Vale! ¡Vete por la hamaca! ¡No! ¡Tenéis que está haciendo así! Como sufriendo en plan de no No, 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 no Ahora, ¿eh? ¡Ahora! ¡Ahora! ¡No! ¡No, no! ¡Me estoy asaltado desde allá! ¿Cómo? ¡Asaltado muy allá! ¡Pégate más! Es que en el móvil estuvo a la gay y yo y... ¡La gay y yo! ¡Va al super lado! ¡Ahí! ¡Oh! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Uy, uy, uy! ¡Me la estás jugando, eh! ¡Me la estás jugando! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Está bien! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Eh! ¡Salta! 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 ¡Importante! ¡Salta! ¡Perdón! ¡Ay! ¡Perdón! ¡Haya! ¡Eh! ¡Toma! ¡Toma qué equilibrio tengo! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira qué estilazo! ¡Porque la posición! ¡Mira cómo se me queda! ¡Que es una! ¡Como haciendo equilibrio! ¡Que es una, ¿no? ¡Uuuu! ¡La más vacilona del Roblox! ¡Cosfí! ¡Cosfí! ¡Ay! ¿Quién es este pato? A ver... ¿El pato pato coa? ¿Qué dice, eh? No entiendo nada. Algo de que esto tiene que ser un juego. La lógica le dice que esto es un juego. ¡Hay un pato! Y tiene que muerzar las pelotas con leche. ¡Oh! 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 ¡He muerto con la leche! ¿Por qué hay leche alrededor de las pelotas? ¡Porque el pato le gustan los cereales! ¡No te enteras, eh! ¡Oh! ¡Oh! ¿Cómo era? ¿El patito? ¿Cómo era el patito? ¿El qué? El patito. El patito hace cuatro. ¡No! ¡La canción! ¡Hemos llegado! ¡A la meta! ¡Oh, no! ¡No! ¡No te mueras, eh! ¡Ay, aquí! ¡Mira cómo ha hecho de que suelo! ¡Dios mío! ¡Te estás muriendo! ¡Perdón! ¡Mira cómo ha hecho de que suelo a la gente! ¡Ay! ¡Que me caigo! ¿Se cayó? ¡Uh! ¡Que mentira! ¡Uh! ¡Me echapó! ¡Me echapó! ¡Para adelantarte! ¡Son mis técnicas! ¡Mis maniobras! ¡Pero esas técnicas! ¡Oh! ¡Ay! ¡Me he salto! ¡El ying y el jam! ¡El ying y el jam! ¡El karma! ¡El karma! ¡Y todas las profecías que existen contra las cosas que la gente que tenga maldad! ¡Mira, mira, mira! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡No! ¡Dame en pie! ¡Oh! ¡Me he cogido! ¿Qué te pasó? ¿Te has cogido? Pues me he pegado un chocazo contra el suelo. Mira, el truco está en seguir recto y saltar. ¡Tiene la cabeza y yo pum! ¡Pum! ¡Sien que fila y por eso! ¡Por la cabeza show! En realidad si vamos recto por aquí, morimos. ¿Por nada, por aquí? ¡Por la cuerda, no lo haga! ¡No lo haga! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pues tú sí! ¡Porque a ti sí te sale! ¡Oh! ¡Oh! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Toma, toma! ¡No te veo! ¡Me lo pase! ¡Oh, wait! ¡Con tu truco! A ver, voy a intentarlo yo otra vez. porque cuando salta a partir de las manos hacia arriba las manos ya va o no yo me muero cuando eso quiere delgadita pequeñita y vamos con más razón tengo que mantenerme de pie no no como es más chica te cae entre medio y gordo sin uso de tú vale por nada saltando así y casi me caigo por mirarte hacia abajo y apuntar ahí al agujero al agujero wey al agujero hay paio hoy madre mía esto no se termina he terminado y tú porque nada has hecho el check point donde estás porque estaba allá atrás porque me he muerto no has hecho el check point wey no que no ya no porque me dijiste que te funcionó wey porque quería que te sufriera que había pasado lo mismo que trole que pedazo no puede pasar pensaste mal pendeja pensaste muy mal pensaste muy muy pero que yo creo que muy mal A ver, ¿todos al globo? ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Cuánta gente? ¡Globos se va a ir para eso! ¡Fatito! ¡Ay! ¿Alguien se ha caído? ¿Que no había sido yo? ¿Ha sido tú? ¡Me esperad, me se va a llevar la foto! ¡Rola! ¡Aspete! ¡Pero si dejan de escribir! ¡Yo quiero salir! ¡Yo, calla! Bueno, bueno, chicos, espero que les haya gustado este super mega vídeo que a mí me ha encantado. Por cierto, jamás encontré en mi tienda de campaña. Estoy esperando que me lleven a ella porque no sé dónde está. Solo me he encontrado un globo. Pero no pasa nada. Yo creo que realmente la tienda de campaña la llevo en la mochila, ¿no? Puede ser que no se ha montado. Y les he animado a venir hasta aquí solo para que me acompañaran en el camino largo. ¿De dónde montar mi tienda? Que no sé si va a ser el relajo a este. Pero bueno. Y nada, chicos, que dejen su pedazo de fila y si queréis más vídeos así. ¡Uy! ¿Nos podemos subir a este árbol? Sí, ya lo hice, ya lo hice yo. ¡Gopiornes, gopiornes! ¡Uh, todo el árbol! Yo quiero en tu cabeza, con el daño. No, no se puede. Pues nada. No se puede. Ahí, ponte ahí, ponte ahí al lado. Hago una fotito. Ahí. Una pedazo de foto. Pues bueno, chicos, espero que les haya gustado. Para más, dejen sus pedazos de super efilay. Y compartan, si no están suscritos. Suscríbanse. Sí. Y activen la campanita, que a ver si no funciona, pero no pasa nada. Y dejo el canal de esos por abajo en la descripción. Que por cierto, sí, a todos los que pregunten si es mi novio, sí, si es mi novio. Y nada, eso. Un saludito para Crisrel, para Omega Master. Para Israel. Y para Crisrel, que creo que sea muerta y abajo, la pobre. Y para Lucia Mujos. Ah, no. Lo he escrito desde aquí, ahora Lucia. Yo sé lo que es Lucia. Gracias.